En Milán, al menos una persona falleció y entre 60 y 70 resultaron lesionadas cuando un puente se colapsó parcialmente después de que estallara un camión cisterna que transportaba gas licuado de petróleo en una carretera cerca de Bolonia, una ciudad al norte de Italia, informaron el lunes autoridades y prensa local. La detonación fue provocada por un accidente en el cual estuvo involucrado el camión que transportaba sustancias inflamables y que explotó al impactarse, reportó la agencia de noticias italiana ANSA. Tras el intento de magnicidio, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comenzó ayer una contraofensiva respaldada por las Fuerzas Armadas que repudieron la barbarie y calificaron el atentado de acto criminal terrorista al tiempo que se anunció la detención de seis personas por su presunta participación en el ataque del sábado. 11 niños de entre 1 y 15 años fueron rescatados en el estado estadounidense de Nuevo México luego de que agentes asaltaran un complejo improvisado ocupado por extremistas armados, afirmó la policía. Dos hombres fueron detenidos en el lugar donde también se hallaban los niños. Encontramos a los niños en las condiciones de vida y de pobreza más tristes que he visto, comentó el oficial. La operación apuntó inicialmente a rescatar a un niño secuestrado tres años atrás, según la oficina del Alguacil del Condado de Taos, en Nuevo México.